Bueno, déjeme ir a Jalisco. Déjeme ir a Jalisco porque hoy vi en la Ciudad de México, bueno, lo vi a través de videos de colegas, al gobernador de Jalisco, precisamente Enrique Alfaro, uno de los principales opositores a la Cuarta Transformación y crítico férreo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que platicar de este tema en momentos en que hasta Javier Corral, el gobernador panista de Chihuahua, con quien pues hacía equipo Enrique Alfaro. Javier Corral afirma que limó as perezas con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó en la reunión con Enrique Alfaro? Pues hay que hablar con Alejandro Puerto, analista político, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura. Alejandro, buenas tardes, buenas noches. Vicente, ¿cómo están? Saludos a todo el auditorio. Oye, pues se reúnen Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro. ¿Qué es lo que sabes? Bueno, lo que sé es que el presidente Andrés Manuel tiene mucha voluntad de trabajar con todos los gobernadores del país. Alfaro no es la excepción. Sin embargo, siempre son reuniones de trabajo, reuniones que no obedezcan a la agenda política y mediática de Enrique Alfaro, sino a temas torales en beneficio del Estado. Desgraciadamente, Alfaro ha desaprovechado esta oportunidad de trabajar en coordinación con el presidente de la República en muchas ocasiones, lo cual explica en gran medida la situación de inseguridad que se vive en el país. Recordemos que Alfaro fue de los primeros gobernadores en manifestar su falta de voluntad para participar en las mesas de coordinación de seguridad estatales. Y ahora, pues, hay un tema muy importante que es la presa de Temacapulín, bueno, la presa que pretenden construir que inundaría el pueblo de Temacapulín, que tiene que ver con un tema de abasto de agua para Jalisco y Guanajuato, los dos estados donde gobiernan principalmente los cabecillas de la alianza federalista, ¿no? Así es, hace aproximadamente una hora, poco más, poco menos, se informaba del arribo del gobernador de Jalisco a Palacio Nacional. El presidente, ya lo decía, se reunió temprano con Javier Corral, ahora por la tarde con Enrique Alfaro. Y en esta apertura, pues, tumbándoles, fíjate qué ajedrecista en el ámbito político es el presidente Andrés Manuel López Obrador, les tumba el discursillo a personajes como Santiago Krill, que casi casi se tiraba al suelo diciendo, recíbanos en Palacio a la oposición, presidente, pues, tal vez no reciba a Santiago Krill, pero hoy recibe a dos gobernadores de la oposición y de los más mediáticos, querido Alejandro. Sí, lo cual deja ver dos cosas principalmente. Una es que la oposición tiene este complejo que tenía Fernández de Ceballos, el cual hizo merecedor a su apodo de la ardilla. Quieren vivir en las oficinas del poder para gestionar beneficios o cabildear para esas personas que financian sus agendas políticas y por eso quieren ser recibidos. El caso de Enrique Alfaro es un tema de popularidad, es decir, siempre que su popularidad andaba rozando el piso, buscaba o la confrontación o acercarse a Andrés Manuel o que Andrés Manuel viniera y de cierta manera colgarse de la aceptación del presidente. Pero creo que con ambos hay un tema transversal, tanto con Corral como con Enrique Alfaro, y es el tema del agua. Recordemos que hace un par de meses, en el punto más álgido de la intentona de Javier Corral por monopolizar el papel central del líder opositor, nos llevó casi a un desacuerdo bilateral con Estados Unidos por un tema precisamente de abasto de agua. En Chihuahua y en Jalisco se presentan ambos casos y aquí en Jalisco es más, digamos, significativo porque aquí en Jalisco existe algo que se le conoce como el cártel del agua. que son antiguos funcionarios estatales que se adueñaron o monopolizaron el servicio de agua potable y son ellos quienes impulsan la construcción de esta presa que sin duda es un tema de interés público, es un tema muy importante porque involucra por un lado el desplazamiento forzado de una comunidad entera como es la de Temacapulín y por otro lado el abasto de agua potable para la ciudad. Yo creo que el presidente lo que deja ver es que para problemas reales se cuenta con él, se cuenta con la cooperación y se cuenta con la coordinación. En lo que no puede haber es en esta idea, más bien en la idea de la parafernalia del poder en la que se formaron tanto Javier Corral como Enrique Alfaro, que era precisamente ir a los banquetes, a los desayunos, saludarse de abrazo, palmada en la espalda, caminar al lado del presidente, tomarse fotos y vender la apariencia de que con eso ya se estaba trabajando por el bien de los ciudadanos. Ahora lo que yo veo es que es un riesgo reunirse con el presidente porque la agenda debe de ser verdaderamente de trabajo, muy nutrida y se deben de llegar acuerdos en los que el gobierno federal, y lo ha demostrado en los hechos, entra incluso con más energía que los gobiernos estatales para buscar soluciones. Y aquí el problema que tocaron tanto el presidente como Alfaro, pues es un tema que es de mucha sensibilidad aquí en el Estado porque ambos se comprometieron a que esa presa, bueno, más bien Andrés se comprometió a que se revisaría el tema de la presa, Alfaro se comprometió a que no se construiría, sin embargo ahora es el más interesado en que se construya la presa sin tocar de fondo el tema de las mafias que controlan el abasto de agua potable en el Estado y que ahora quieren extender su dominio a través de este acuerdo con el Estado de Guanajuato. Oye, Alejandro, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de que trabaja 16 horas al día, que no se va a reelegir porque no lo necesita cuando se trabaja como trabaja él, ¿Enrique Alfaro otra vez de vacaciones? Mira, creo que el problema no es que se vaya de vacaciones, el problema va a ser cuando haga falta y hasta ahorita no ha hecho falta, el problema va a ser cuando de verdad se note su ausencia y no, la verdad es que Alfaro nunca se nota si está ausente o presente, es un gobernador de redes sociales, realmente es muy poco cuidadoso, es muy malo para, digamos, estructurar trabajo político y de gobierno, se puede ir de vacaciones las veces que él quiera, el problema es que cuando está, incluso su presencia, es realmente una violación al mandato constitucional porque ni siquiera tenerlo presente significa que se va a poner a trabajar y creo que al menos de vacaciones nos ahorramos ahí un par de regaños, pero sí debería de aprender mucho del presidente porque si hay un estado de la república que necesita atención y dedicación es el estado de Jalisco, ¿no? Y más con el grave problema de seguridad que nos está provocando Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano. Alejandro Puerto, si la oposición tenía un cachito de credibilidad, de capital, desde mi perspectiva, obviamente es mi opinión, pues ya cayó al fondo de la tasa del baño. Partiendo a Van Pipe, este memero que publica que Hugo López-Gatell y lo voy a leer porque no quiero que después me vayan a acusar de torcer las cosas, pero ahí les va, publicó parte de estas declaraciones, solo parte obviamente, de las declaraciones de Hugo López-Gatell a los chamucos en Chamuco TV, a los moneros. Dice, el subsecretario Hugo López-Gatell nos hace una advertencia a tiempo. Los niños con cáncer quieren hacer un golpe de estado en contra de López Obrador. What the fuck, dice. Bueno, pues muchos, seguramente, muchos políticos ni siquiera se dieron a la tarea de ver todas las declaraciones de Hugo López-Gatell y tomaron como fuente a un memero, a Van Pipe. Y bueno, tenemos a Laura Rojas, la presentaba hace unos minutos, pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell. Pero tan mal estará la oposición, Alejandro Puerto, para que también sean criticados hasta por Cayo de Hacha. Imagínense el nivel del argumento y del discurso de la oposición que hasta el tuitero, el influencer Cayo de Hacha, escribe dos tuits que son reveladores. Y miren que no es un apapachador o algo por el estilo de López Obrador, pero Cayo de Hacha escribe. Claro que la oposición usa a los niños con cáncer para golpear a Andrés Manuel López Obrador. No porque no existe el desabasto de medicamentos, sino porque es lo único que tienen. Esa es su única estrategia y funciona. Pero no finjamos que esto no es político, la gente no es tan pendeja como creen. Y dice, estas son las estrategias de la oposición. Uno, tomar una desgracia. Dos, poner a Van Pipe a hacer un video de Twitter. Tres, hacer un trending topic en Twitter. Cuatro, poner a Broso a mentarle la madre a Andrés Manuel López Obrador en YouTube. Cantidad de votos ganados, cero. Repetir. ¿Ante esto, ante este circo, la oposición, Alejandro? Bueno, lo de Cayo de Hacha es una solicitud de empleo resumida en dos tuits, ¿no? Porque todos estos tuiteros quieren ser estrategas o comunicadores de la oposición. Les quieren decir qué hacer y cómo hacer. Pero no vayamos muy lejos. O sea, más abajo de nuestra oposición solo hay petróleo. No hay nada más bajo que la oposición mexicana. Y es una oposición estridente, que no tiene ideas, no tiene proyecto. Y que lo grave no fue lo que hizo Van Pipe, que sí fue muy irresponsable. Lo grave fue que toda la oposición se puso de acuerdo para replicarlo. Es decir, ya sabían que era una parte de un video que tenía una explicación más de fondo, muy enriquecedor y muy interesante, sobre todo la economía política que hay detrás del abasto de medicamentos de nuestro sistema de salud. Y decidieron quedarse con esa parte. Porque discutir el tema de fondo implica que asuman su responsabilidad, como los gobernantes que en algún tiempo fueron. O que asuman también que muchos de ellos son cabilderos de esas farmacéuticas que fueron señaladas por Hugo López-Gatell. Y toman este tema porque creen que es la forma emotiva de llegar a la gente. Creen que es el punto débil. Y la verdad es que siguen escarbando hacia abajo. Porque la gente, si algo tiene a la mano, es acceder a la declaración completa. Y es una ventaja para el gobierno de la 4T que la gente escuche el mensaje de Hugo López-Gatell. Porque muchos asumimos que el gobierno es el único responsable del abasto de medicamentos, lo cual no es mentira. Pero también se debe de poner sobre la mesa algo que nunca se había puesto a discusión. Que era el rol de las farmacéuticas y cómo éstas indujeron un desabasto. Cómo ejercen un poder neopólico sobre medicamentos que son tan importantes como para salvar la vida de las y los niños con cáncer. Y que en el momento que ellos quieran, pueden ocasionar una desgracia. Creo que eso abre la puerta a que el Estado mexicano empiece a tomarse con más seriedad la creación de una institución pública que fabrique los medicamentos del sector salud. Porque no se puede depender de estas farmacéuticas que con la pandemia demostraron que su único interés es el económico. No quieren liberar las patentes de la vacuna contra el COVID-19 porque les está generando muchas ganancias. Y no van a querer ni van a estar de acuerdo en que cambien las reglas del juego en el sistema de salud mexicano. Entonces creo que la oposición nos está ayudando desenmascarándose tal y como es. Porque para la gente va a quedar muy claro que hay dos versiones de la historia. Una manipulada por la derecha y otra que es la que promueve Hugo López-Gatell. La explicación que dio Hugo López-Gatell y que deja ver la complejidad a la que nos estamos enfrentando todos los que impulsamos un proyecto de transformación. Que es precisamente que existen poderes establecidos que van a ser muy difíciles de derrotar y ante los cuales se necesita que la gente se sensibilice. Yo me pongo en los zapatos de algún padre de familia que tenga algún hijo con cáncer y ponte a pensar solamente que ese desabasto, ese medicamento que tuviste que pagar con tu dinero o que simplemente no pudiste conseguir. Pues sucedió así porque unos empresarios decidieron en una oficina que esa era la manera adecuada de presionar al gobierno para que soltara más contratos multimillonarios y contratos a modo. Creo que nos permite completar el esquema de en manos de quién está la salud en este país y lo urgente que es recuperarla para que sea una sanidad pública digna y universal. Oye, y para cerrar, Alejandro, abusando de tu confianza y de tu generosidad, ya que te tenemos y analizas las noticias y los temas. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a medios tradicionales de no promover la consulta popular, Gerardo Fernández Noroña acusa al INE de querer boicotear la consulta sobre expresidentes. Pues el INE o los medios, pero esto es ir en contra del pueblo, Alejandro. Sin duda, pero el INE cuándo ha estado a favor del pueblo? Jamás. Y no les conviene porque de fondo lo que la consulta, la relevancia de la consulta no es en sí su resultado. Claro que es importante que se juzgue a estos presidentes, sino que por primera vez se va a analizar el pasado en este país. Y es que aunque existía una gran tradición histórica y a todos nos enseñaban historia en la universidad, en las escuelas, jamás se hizo una reflexión a conciencia sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la manera de explicar el presente actual pasa por revisar qué hicieron los responsables del país en el tiempo que estuvieron en el cargo. Y eso trastoca profundamente la idea de institucionalidad liberal que existe actualmente en el país. Una idea liberal muy corrompida, ciertamente, promovida por Goldenberg, promovida por estos intelectuales que construyeron el INE de la mano de Carlos Salinas de Gortari. Y en esa consulta, pues habrá un cuestionamiento de fondo también hacia ellos, también hacia las autoridades que permitieron, uno, la llegada de estos personajes. El caso del INE es el más, digamos, el más simbólico al permitir el fraude del 2006, al hacerse de la vista ciega con la compra de votos de Enrique Peña Nieto en el 2018. Y también en la historia de nuestras instituciones electorales, pues la facilidad que hubo antes de que existiera el INE para que Salinas de Gortari se impusiera también a través de un fraude. Si te fijas bien, vamos a promover que se juzgue a muchos presidentes que carecían de la legitimidad elemental que daba el sufragio electoral. Entonces, creo que ellos no lo quieren promover porque precisamente derrumba todo el andamiaje discursivo sobre el cual ahora el INE se intenta promover como la única institución existente y viable en el país para administrar los procesos electorales. Y creo que eso es lo que no quieren porque es una burocracia dorada que vive de exprimir al instituto electoral que como institución ha fallado porque no da certeza, no da ningún tipo de certidumbre sobre los resultados que emite y que ahora se va a ver severamente cuestionada. Y el relato que puede resultar de la consulta, más allá de juzgar a los expresidentes, que es útil y es muy necesario, pues va a ser precisamente qué rol juega el instituto electoral como institución nacional si en momentos de incertidumbre, como los que fueron los sexenios al menos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, asumieron un rol pasivo y de comparsas del poder, donde no tenían ni autonomía ni aspiraban a tenerla. Participaban de todos los cortejos, los cortijos del poder, iban a las cenas de gala, las alfombras rojas, se codeaban con el presidente, tenía derecho de picaporte el presidente del instituto electoral con el presidente de la república, y eso iba minando cada vez más la credibilidad del instituto. Yo creo que por eso no la están promoviendo y en parte también porque va en contra de la idea de democracia que ellos tienen. Ellos creen en una democracia elitista, una democracia oligárquica y ven con repudio la democracia popular, ven con repudio que el pueblo de verdad ejerce el poder, que el pueblo de verdad sea el soberano de este país y para ellos eso es atraso, eso les significa un retroceso porque ellos construyeron esta idea de democracia en universidades extranjeras, en coloquios y odian profundamente que un plebeyo, que una persona que viene de abajo, que viene del sur, que viene de una familia humilde, llegue a la cúspide del poder y desde esa cúspide, en lugar de engalanar y engatusar a estos burócratas y estos intelectuales, decide poner en manos del pueblo la última decisión. Y eso es lo que ellos repudian, porque los hace a un lado como especialistas que se creían de los procedos electorales y de la democracia, y su procedimentalismo o esta idea institucional de democracia donde la gente solo tiene que votar cada tres años, pues les genera repulsión, porque para ellos que México está a punto de enfrentar el año con más procesos sufragistas en la historia de su país, pues no les genera el mayor interés, aunque sea algo de suma trascendencia. Y bueno, también van a salir un poco evidenciados por la relación que tenían con estos antiguos gobernantes. Así es, mi querido Alejandro Puerto, me da mucho gusto saludarte y ya seguiremos hablando de estos temas en el transcurso de Sin Censura Nocturno. Por lo pronto te pido que cerremos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, Alejandro. Claro que sí, Vicente, con mucho gusto. En Facebook estoy como Alejandro Puerto, en Twitter como arrobaea.puerto y en YouTube también como Alejandro Puerto. Te mando un abrazo, hasta Jalisco, cuídate mucho. Gracias, Vicente, saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.